¿Te acuerdas de esa canción? Porque realmente yo nada más voy entrando ahí y ellos son los que hacen sus olos, o sea, realmente les gusto porque ellos son los que se alocan ahí, ¿no? Muchas gracias. Arriba, Santiago y Pabuilo, señores. Donde está la cultura, donde está el blues. ¿Qué más canciones? ¿Cuáles le escuché? Dulces balanas, como mi pareja. ¿Cómo? ¿Usted crees? Y yo sin él, ya no sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal! El robo, en el alma, toda la ilusión Aunque que vuela, no recuerdo aún Y no por el luz, esto sigue siendo blues ¡No! ¡A mi poco sencillo! ¡Ven los momentos! ¡No me crezco! ¡Halidos, besos! ¡Todo blanito! ¡Ajá! 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 Y no por él, esto sigue siendo blues ¡Vamos a ver! Este niño, el robo, en el alma, toda la ilusión Aunque me duela, no recuerdo aún ¡Ajá! Y no por el enrique, esto sigue siendo blues ¡Órale! Mué. ¡Jámen. ¡Woo Iraq! ¿wachú? ¡Jámen! Los momentos Los recuerdo Camino, besamos Todo tremendo Y todo por él Esto sigue siendo Vámonos Y todo por él Esto sigue siendo Vámonos Estamos Ahora sí Que traemos Planeando algunas canciones Que hemos hecho En estos últimos años Que por lo cual Yo siento que Luis Monroy Se está volviendo El jubilado De los lugares Mágicos, cósmicos De nuestro maravilloso Y grandioso México Pero Ya que llegando aquí Me recuerdan Varias canciones Que me gustan muchísimo Voy a recordar esto Que para mí Es uno de los himnos De mi persona Viejo Plus De Toño Díaz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 Escúchalo llorar Sus lamentos ahí están Escúchalo gritar Su alma quiere disipar Tómalo de la mano El viejo blu se amando está Viejo blu Mi viejo blu El oscuro de Dios Necesita tu luz Deja tocar tu luz Mi viejo blu 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 En el oscuro de Dios Necesita ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Necesito!